La Bundesliga hizo un recuento con los clubes más grandes del mundo para conocer quién tiene más socios. El Bayern Múnich lidera la tabla y River aparece sexto con 146.000 abonados. Es el que más tiene de América e incluso supera al Barcelona. Justamente, Boca intentará lograr la inédita marca de los 200.000 socios. Logrará a través de un bus temático que recorrerá todo el país, en donde habrá otros atractivos como las copas de la historia de Genese, adquirir productos e indumentarios del club y hasta reservar un turno para casarse en la bombonera. Carlos Tevez ni siquiera concentra para el partido del lunes contra argentinos. El dolor que arrastra en el hombro izquierdo hizo que Guillermo decidiera no arriesgarlo. Goals y Magallán tampoco están en la lista, en la que se destaca la vuelta de Pablo Pérez, que ya recuperado busca ponerse a punto para el Superclásico. Por otro lado, el diario Le informa que el cuerpo técnico de Genese elegiría no poner a Fernando Gago en la Supercopa del 14 de marzo, ya que para ellos sería un error arriesgar un jugador que no está al 100%. Javier Mascherano debutó en la Superliga China con un trabajado empate. Fue 1-1 para su Bay Fortune ante Tianjin Teda. Al Pocho la ves y le atajaron un penal al minuto 24 del complemento. Además, Nico Gaitán debutó en el Dalian Jifan, pero su equipo perdió 8-0 con el Shanghai Ship. Con un gol de Lucas Alario de penal, Bayer Leverkusen venció 2-1 a Wolfsburgo. El equipo del argentino por ahora está quinto en la Bundesliga. En España, Sevilla le ganó 2-0 al Athletic de Bilbao con un gol de Franco Vásquez y otro de Muriel, en donde hubo una asistencia bárbara del cordobés y se acercó a los puestos de Champions. Mercado, Correa y Vanega fueron titulares, mientras que Guido Pizarro ingresó en el segundo tiempo. Ayer viernes, Arsenal venció 2-1 a Lanús con goles de Diego Chávez a los 13 del primer tiempo y de Marcos Curado de cabeza a los 37. Alejandro Silva descontó de penal a los 10 del complemento con su particular amague antes de definir ante Pablo Santillo. En Córdoba, Belgrano arrancaría ganando con goles de Mauro Gebgeociana a los 5 y del pibe Leonardo Sequeira a los 11, pero Sebastián Rivas apareció a los 17 aminando un tiro libre y a los 23 del segundo capítulo, otra vez con la testa marcó para sellar el 2-2. Rivas es ahora el goleador del campeonato con 11 conquistas. En Santa Fe, Colón y Huracán igualaron 0-0. El final fue polémico, ya que el juez Facundo Tello justo pitó cuando Mauro Bogado sacaba un remate de 50 metros que se metió en el arco de Alexander Domínguez. Para colmo, aún no se habían cumplido los 3 minutos que adicionó el árbitro. Este mediodía se llevó a cabo en la AFA la cumbre entre Chiqui Tapia, Daniel Angelici, Rodolfo Donofrio, Horacio Elizondo, para elegir el cuerpo arbitral para la Supercopa entre River y Boca del 14 de marzo. Durante la reunión, Tapia les pidió a ambos presidentes que traten de bajarle los decibeles a las declaraciones. Esto dijo Rodolfo Donofrio. Esto es un juego, esto es un lugar donde por supuesto los dos quieren ganar. Uno va a irse muy feliz y el otro se irá más triste, pero no se acaba nada. No es que ahí empiece un rumbo y el otro termina. Y se lo digo a los hinchas, a todos. Esto disfrutémoslo, esto es lo más lindo que tiene el fútbol y vivámoslo con la pasión que tenemos que vivirlo, pero con la sensación de que estamos jugando un partido de fútbol y no estamos jugando la vida. Hay otras cosas mucho más importantes. Si te gustó el video dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.